Bueno, parece que estos videos les encantan, así que ¿Quién soy yo para no darles más curiosidades? ¡Hola! Soy Candle, ¿qué tal están? Tuvo bastante apoyo el video del Pennywise del The Rising original, Adam. Ahora, veamos otro de mis psicópatas que llevo bien dentro del Kokoro. Pues, puede que no sea mi favorito, ni el tuyo, pero su historia, su motivación, me llegó. Estoy hablando ni más ni menos de el veterano de guerra Cliff Hudson, aunque eso ya lo viste en el título. 1. Como ya saben, Cliff fue un psicópata en The Rising, pero este solo fue un zombie en The Rising Chop Till You Drop. Otra razón más por la cual este juego es un asco en comparación al original. Además de que quitaron la cámara. 2. Cliff es uno de los personajes más altos de todo el juego. Además de que su masa muscular lo hace uno de los personajes que más impone respeto. 3. Cliff sufre de TEPT, o sea, Trastorno de Estrés Postraumático. El cual se caracteriza por la aparición de síntomas específicos tras la exposición a un acontecimiento estresante, extremadamente traumático, que involucra daño físico o de naturaleza extraordinariamente amenazadora o catastrófica para el individuo. Los veteranos de guerra son normalmente los más propensos a padecer este trastorno. 4. Algo increíble de este psicópata es que si entras a su encuentro con un superviviente, este lo puede matar de un solo golpe. 5. Cliff tiene parecidos a Flippy de Happy True Friends. Ambos sufren de estrés postraumático. Obviamente no físicos, pero ambos enloquecen al estar en situaciones que recuerden a la guerra. 6. Es el primer y de los pocos psicópatas de la saga cuya muerte repercute en las emociones de Frank. Este logró sentir empatía ante su muerte, lamentando todo lo que ocurrió para que este llegara a ese estado de locura. 7. Es uno de los psicópatas que más tiene razón de serlo, pues sufrió bastante para llegar a deformarse a ese estado. Si quieres saber más de esto, tengo un video dedicado a la motivación de los psicópatas del Death Rising original. Es algo viejo y he mejorado mucho la calidad, pero vale la pena verlo. 8. Su situación fue similar, por no decir exactamente igual, a lo que le pasó a la superviviente Leah Stein. 9. No creo que pueda narrar esto, así que lo dejaré en pantalla. Algo que quiero agregar es que la misión Un Lamento Materno, donde sucede todo esto con Leah Stein, es una de las situaciones más crudas de Death Rising, según su público en general. 9. La canción que estás escuchando ahora mismo, 10. Si quieres ver a Cliff en la realidad, Cliff Hudson tiene bastantes parecidos al actor Michael Rooker. 11. Un error que cometí en mi video de motivación de psicópatas, y que nadie me lo ha dicho, es que dije que este tenía dos nietas. Pues me equivoqué, una sola de estas era su nieta, la otra probablemente era su hija o su nuera. Entonces, tenemos a una niña pequeña y a una mujer de edad que ya están muertas y que fueron asesinadas por los zombies, y de estos solo tenemos una foto de Cliff. ¡Esperen! ¡Suscríbete al canal! Este video es la introducción a Death Rising, es el que aparece si te quedas en la pantalla de título sin tocar nada. ¿Y si estas dos eran la familia de Cliff? Tienen cierto parecido a la foto, aunque no se tenga mucha calidad. ¿Y si Cliff alcanzó a llegar al lugar del accidente e irremediablemente vio como esa horde de zombies se las comía sin poder hacer nada? Lo dejo a tu criterio. Bueno, sé que el video se alargó, pero Cliff tiene demasiadas curiosidades. También podría ser un video de segundas curiosidades, aunque no serían tan interesantes como estas. Dejaré por acá el primer video, el de Adam. Dale like si quieres más curiosidades de psicópatas del Death Rising, y suscríbete para ver mis otros trabajos. Yo fui Candle y nos vemos en la próxima.